¡Suscríbete al canal! Carbón, un poco de diamante, hierro y de esos soles extraños. ¿Dónde están las escaleras? Según yo están por aquí. A ver, aquí están. Tengo que poner una señalización. Así como algo así y aquí coble. Bueno ya, vamos hacia arriba. A ver, traigo bastante diamante. Y esta espada casi no la he usado porque me quiero acabar la hierro. Aparte no me encontré muchos monstruos. A ver. Sigamos. Estoy viendo que ya soy nivel 22, así que supongo que veré si puedo ir ahorita por la oxidiana y hacer una mesa de engrandamiento. A ver, voy a poner las cosas a coser. A ver, vamos a poner a coser. Aquí este oro. Ahí un poco. Y acá el hierro. Más carbón. Voy a ir a ver la quarry. A ver el cofre. ¿De dónde se le es obsidiana? Que extraño. A ver. ¿Ya no tienes carbón? No. No me lo imaginaba. Le pondré esos 15. Y acá otros. Bueno, 16. Y ahí está. Sigue picando. A ver. Voy a cerrar la puerta. Luego se me mete algo. Y... A ver. Ya se cosió algo de hierro. Ya. Voy a hacer un balde. Bueno. Uno más. Rápido. Voy a hacer un balde para... Bueno. Dos. Para... ¿Cómo se llama? Ir allá por... Este... Por... Agua. Y esa agua infinita y ya en los cultivos está en eso. No ha crecido nada. Bueno. Un poco. A ver. Acá hay agua. Voy a dar... Eh... Para que sea infinita. Tengo que romperle ahí. Y acá. Así ya nos dañó el océano. Ahí está. Ahora voy a subir. Necesito hacer más nuestras escaleras ahí. Más adelante. A ver. Aquí. Vamos a poner el agua... Agua infinita. Mejor. Más fácil. Aquí. Y... Y... Aquí. De esa forma ya tenemos ahí nuestra agua. Y... Hagamos como que un caminito. Aquí. Ah... Bueno. A ver. Esto es para pasar por ahí y no dañar los cultivos. Por aquí. Así. Y... Voy a tirar... ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? A ver... El cristal... No. Oh. Voy a poner el cristal y ahorita recojo la espada. A ver. Ahí. Y rompo y pongo. Listo. Listo. A ver. Esto lo puedo tirar. Ah. No es mucho. A ver. No tengo la asada por aquí. No. Bueno. Ahorita me hago otra. Voy a... Voy a ver si expando ese cuarto. Este... Porque está muy chico. A ver. Luego tapizaré y todo. Pero... Después. Ahorita porque... Quiero poner más hornos. Otros dos yo creo. A ver. Luego expandiré aún más. Pero por el momento así. El hierro. Me lo llevo. A ver. Yo creo que necesito otro baúl. Me haré otros dos. Acá llevo dos. Dos. A ver. Ya tengo aquí dos. Mis dos cofres. A ver. Pongámoslos. Y metemos acá todo lo que es la basura. Ah. Bueno. Esto no. Ah. Esto tampoco. A ver. ¿Qué más puedo dejar ahí? Los huesos. Y... El marble. Creo que ya. Tengo un lingote aquí. Genial. Voy a poner la redstone. Esta piedra morada. Ambas. La... Uranio. Acá el carbón. Me llevo un poco. Y... El diamante. Aquí. Y acabo el oro. Voy a ponerle otro montón de hierro. El oro lo pondré aquí. Y... Voy a hacer hornos. ¿Cómo era? Creo que era algo así. Y así me ahorro un poco de hierro al hacer hornos de hierro. Esto iba abajo. Dos. 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 Y ya están. La verdad no sé si va más rápido. Supongo que sí. A ver. Ahí dejo eso. Y... Voy a poner a coser esto. Que no sé qué es. Sin pelnar. O algo así. Ver el lápiz. Lo voy a poner aquí. Y a ver. ¿Qué vamos a hacer hoy? La cuadra ahí. Va muy bien. Tal vez tenga que hacer una... Mejor el cofre. A uno de hierro. Porque... Se está haciendo chiquito. A ver. Voy a... Poner todo esto acá. Y... Algo así debe de ser. Yo supongo que es igual. A ver. No. A ver. Iron. O que no puedo hacer cofres de hierro. Entonces tendré que hacer un... Un desvío de la tubería. Supongo que haré algo... Así. A ver. A cuál van a llegar. Uno y uno. Sí. Uno y uno. Sí. Ya no me llenan tanto. Ah. Me llevo... Esto. Y... Esto. Lo pondré... Lo pondré... Acá y... Acá. Voy por obsidiana. Si no mal recuerdo... Ah, sí. Ahí hay lava. A ver. Voy a hacer obsidiana y acá llevo el pico de diamante. Pero... Bueno, espero y no anochezca. Ah, mi espada. ¿Qué? ¿Cómo que otra espada? What the fuck? Ah, quién sabe. Bueno. Voy allá. A ver. Esta es mi marca de la mina. Allá. Por aquí. Allá está. ¿Qué será esta? Ah, con hojas. Pero... No sé. Este bioma lo va a extraño. Eso se supone que es esto. Ah, es agua. Ah, se está anocheciendo. Mejor regreso. Luego me la meten. En la noche. A ver. Oh. Me estoy quedando sin comida. Rápido. Y siguen saliendo esas cositas azules. Quisiera que sea. A ver. Voy a seguir subiendo acá. A ver. ¿Esto sirve de escaleras? Sí. Rápido. Que me la meten de noche. Todavía no tengo armadura. Bueno, sí tengo. Pero no buena. A ver. Ahí más o menos va eso. Mi cama está arriba, ¿verdad? Antorchas. Y... A dormir. Ay. A ver. Los mods están en la 1.5. No. 1.4.5. Aunque ya salió la 1.6. O la 1.7. Pero creo que todavía no actualizan todos los mods. Así que así me quedé. Ah. Esto es esto. Eso explica algunas cosas. Ah, bueno. A ver. Voy a ir por la obsidiana. Y de paso por resina. A ver. Ya sabrán muertos los gigantes esos que estaban ahí ayer. Creo que ya. Pero ahora hay un zombie ahí. A ver. Ah, acá están mis árboles. Aquí no. Ah, que algo me ataca. Ah, una rata. Ok. Corre. Murió. Aquí tengo un árbol de estos. Lo plantaré. Aquí. Pero. No veo dónde es acá recién. Ah, aquí un poco. ¿No llegó o qué? ¿La agarré? No. Está acá. Este ni es. Aquí. A ver. Se supone que cayó acá. Ah, bueno. Ah, acá hay más. Genial. Bueno. Iré por la lava esa. Que decía. Y ahí está. Esto es zamba. Luego lo picaré. Un insecto. No he visto ya conejos ni nada. Tiene rato que no veo nada así. Y no entro. Ya. A ver. Voy a ir allá. Allá. Tengo el agua. Eso que es. Un bioma de nieve. Sí. Es que extraña. Pero voy a correr. Aunque. No sé por qué. Me canso muy rápido. Yo creo que es por. El smart moving. Está al lado. Perfecto. Y. Luego la extrairé. Así que mejor dejo. Un poco más ahí. Me llevaré. Trece. Diez para el portal. Y. Tres más para una mesa de encantamiento. A ver. Quiero asegurarme de que abajo de esto no haya más. Creo que sí hay. Tapamos. 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 Y estos tres ya están asegurados. A ver. Voy a subir. Y acá. Voy a ver. Estos cuatro ya están asegurados. Estos cuatro ya están asegurados. A ver. Voy a. Estoy explicando aquí un poco. Llevo tres. Mejor me lo pongo acá para ir viendo cuánto llevo. Con esta cuatro. Pero. A ver. Le cortaría. Pero. No sé. No sé si cortar o no. Ya. Mejor lo grabo. Ya. ¿Qué más da? A ver. Pero. El problema es que no sé qué decir. Mientras. Mientras hago esto. Ay. Ya tiene obsidiana. Mierda. Bueno. ¿Ya qué? Van cinco. ¿Por qué se pica esto tan lento? Ay. Ah. Creo que lleva una pica eléctrica o algo así. A ver. Era con baterías. Así que. Estas son las baterías. ¿Qué puedo hacer con ellas? No dice. A ver. El. Aquí están. A ver. Esto es para sacar. Una. Hold. Tree tap. Wedge. ¿Quién sabe qué es eso? No sé. Igual ya cambio el mod. Y ya no. Ya no está eso. A ver. Voy a seguir acá fijando la obsidiana. Entonces. Ya tengo asegurados. Todos. Estos cuatro. Ya llevaríamos diez. Y más. Esos tres de allá. Ya serían los trece. Ok. Les recomiendo siempre picar la obsidiana de las orillas. Y hacer eso antes de picarla. Porque. No ha pasado que me quema la lava. O. Que. ¿Cómo se llama? O que se me quema la obsidiana. Cuando jueguen con lava. Tenga mucho cuidado. A ver. Me llevo. Nueve. A ver. Van. Diez. Sí. Están estos. Tres. Yo creo. A ver. Acá hay. No. No hay. Siempre asegúrense. A ver. Un oso. Ahorita lo voy a matar. A ver. Me voy a llevar acá. Esta obsidiana. Ya van. Once. A ver. Van once. A ver. Vamos por. El tres. Y ya sería para. La mesa en casa. A ver. Bueno. Creo que sí tengo cuero por el libro. Pero no tengo. Oh. Eso va a ser un problema. Bueno. Voy a matar al oso ese polar. Extraño. Creo que ya se está. Ah no. A ver. Réngase. Muera. No me da nada. Matará al venado este. Ven. Ven. No te quiero hacer nada. A ver. Volveré a casa. A ver. Casa. Pero hoy volveré por arriba. Por la entrada secreta. Aquí es donde un gigante hizo un hoyo en el capítulo 1. Qué bueno que no me mató. Subiré con esto. Ah. Fail. Bueno. Olvidando ese pequeño fail. Sigamos. Por aquí está una mina. Según. Aquí está. Y por aquí entramos secretamente. Y ahí está la casa. A ver. Tapar. Porque algún día pondré puertas. Pero ese día no es hoy. A ver. Me lloré este hierro. Y este más. Vamos a ponerlo aquí. Y a ver. Voy a hacer un portal nether. Bueno. Mejor lo dejo para decir en este episodio. Que ya no queda mucho episodio. Y voy a hacerme unos cables de esto. Veamos si en este capítulo si me sale. A ver. Voy a hacer esto. Y debería de salir. Ahí están. Y. Ah. Es así. Wow. Yo creo que lo estaba haciendo mal. No sé qué estaba haciendo. Pero a ver. Cooper. In. Esto nos sirve para. A ver. Este qué sirve. No. Qué. 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 A ver. Solo dice cómo se hace. A ver. Digamos. Quiero hacer un. Mascenador. A ver. Mejor busco acá en las. Recetas. Ah. Quiero necesitar estos. Una lluvia inglesa. La armadura. Ahí está. A ver. Esta espada cómo se hace. No. Estoy muy lejos de hacerla. Ah. Esto es lo que quiero hacer. Pero. Qué. Qué. Ocupo. Para hacer este. Diamant. Diamant. A ver. Este. Tengo que hacerlo primero. Cómo se refina el hierro. Se vuelve a coser. Me parece. A ver. Sí. Se vuelve a coser. A ver. Qué más necesito para hacerla. A ver. Este. Esta cosa. Necesito redstone. Y hierro refinado. Me llevo este. Y a ver. Si no me equivoco. Era algo así. Aquí. Acá redstone. Y cable arriba. Ahí está. Y para la batería. ¿Cómo era? No me deja ver. ¿Verdad? Creo que era con. O no sé. La verdad. No estoy seguro. Aquí está la re-battery. Pero. Algunas cosas no deja ver. Cómo se hacen. No. Esto no. A ver. ¿Quién sabe? Probaré con el. Con el hierro. Igual es con esto. Algo así. Era. No. Entonces es con tin. A ver. Ah. Ya me acordé. Creo. Cómo era. Era con cable. Digo. Sí. Con cable. A ver. Voy a usar el cable. Aquí. Están los tres. Y cable. Creo que era algo así. Con tin. Uno con hierro. No me acuerdo bien con qué era. A ver. Sí. Es esta. Y. Sí. Es con esa. A ver. Ah. No estoy seguro. Creo que lo tengo que cargar. No sé. Se supone que ya lo puedo hacer. A ver. Aquí. La batería. Y el hierro refinado. Ah. Sí. Y así. Y de diamante. Con diamante sarro. Con tres. Y así ya no ocupo pico nunca más. Uno. Dos. Tres. Y. ¿Dónde lo dejé? No lo veo. ¿Lo tiré? Aquí está. Estoy ciego. A ver. Ya lo tengo. Pero. ¿No está cargado o sí? No. No está cargado. Se carga en un. Badbox. Algo así. A ver. Acá está. Todo está la energía. Badbox. Necesito muchas baterías. Era con redstone. Pero ya no tengo. Eso. Necesito conseguir más. Bueno. En el siguiente capítulo lo haré. Bueno. Pues aquí dejo este episodio. Aquí en. En la cama. Y pues nos veremos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.